Tenín una canción. ¿Tú sabes qué es Kie Bizarrap? Bizarrap. ¿Y Sakira? Pero no la entiendo nada. ¿A Bizarrap y a Sakira? No, no. A Sakira. Yo tampoco la entiendo mucho, pero... Tenín una canción y era pa' ver si sabías cuál era esto. ¡Row, row! ¿Te paso la partitura? Una partitura, no. Una loba como yo. Una loba como yo. No es zapatipos como tú. ¿Vale? A mi edad... Yo... ¿Para tipos como tú? ¿Qué te...